Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT Continuando con esta batería de videos de HiPanel Pro Si no me equivoco es la número 6 la entrega Estamos haciendo de forma secuencial para que sea fácil el entendimiento Ahora nos toca como yo puedo monitorizar o verificar la salud De los diferentes dispositivos que tengo añadido a HiPanel Pro Primero tengo que tomar en cuenta que puedo activar de forma gratuita por 90 días Es la opción de monitoreo Que es lo que yo he visto actualmente Que si, que te llega una notificación al celular Por ejemplo en este caso a un cliente mío El grabador se fue en línea No estaba, entonces yo les dije que verifique si están funcionando las cámaras Porque me aparece que no está en línea Se puede hacer muchas cosas Me gustó mucho La parte sobre todo, la parte de esto es enfocado para los administradores ¿Cómo yo puedo activarlo? Me va a salir en En este caso tengo un grabador O puedes hacerlo en el sitio Me está diciéndome que es de color celeste Obtén gratuitamente los paquetes de monitoreo Solamente por 90 días De ahí tienes que hacer un pago Recordemos que estamos en el primer video Sobre la salud de los grabadores Espero en la siguiente semana poder continuar O puedes afectar a todo el sitio Presionando aquí Continuando con los mismos grabadores Que estábamos en los videos anteriores Te va a salir un mensaje De que no más consiste Que es un panel de control intuitivo Notificaciones, anomalías Si se daña el disco duro Si una cámara IP se desconecta Informes regulares Entonces Nosotros podemos En este mensaje que nos envía Dice comprobar la hora de los dispositivos Este es muy bueno Porque por lo general Cuando ya los grabadores Tienen X tiempo Se comienzan a la pila a gastar Y a diferenciar el horario Aunque tú puedes utilizar NTP Para igualarlo La dirección IP El estado de la red Información del canal Información del video Estado de almacenamiento Temperatura Excepciones Etcétera Aquí estamos dentro del grupo O del sitio Perdón Riverfront En los cuales teníamos Cuatro grabadores Vamos a ver Cuál es la característica De cada uno Y si está funcionando bien Por lo menos me dice Que está en línea El grabador Yo al seleccionar Yo al seleccionar O activarlo Es decir Si yo quiero de forma gratuita El habilitar estos módulos Me va a decir Que es por 90 días Es un panel intuitivo Notificaciones de anomalía Como les comenté Que me llegó la verificación A un cliente Que tiene una bomba de gasolina Tenemos aquí Los cuatro grabadores Yo me doy cuenta Que está en línea En línea El aquí no me dice nada El aquí no me dice nada Aquí yo me voy a dar cuenta Que no Me dice que está conectado Pero no me dice Ningún tipo de estado Cómo se encuentra Porque todavía No me ha dado permiso O yo no he dado los permisos Bien Entonces me dice Que tiene un panel intuitivo Notificaciones E informes de regularidades Aquí me dice Que es un paquete De vigencia de salud De 90 días Bien Ya entrando en contexto En lo que es la materia Después de que yo ya active Yo veo que ya me comienzan A salir nuevas opciones Nuevas opciones Me dice en línea Video Estos son los primeros minutos Relevante Todavía no está refrescado Recién está inicializado Pero vamos a ver Que me va a poner aquí El número de canantes Habilitados Aquí yo puedo Acceder de forma remota Ver en línea Ver hacia atrás Cambiar La contraseña Entonces si yo presiono En este caso estoy Piso 13 A piso 8 A piso 13 Y ascensores Yo al hacer clip Él me dice Todas las características Esto de permisos Recordemos que en el segundo video Creo que fue que vimos Como dar permiso Porque en este caso HiPanel y HiConnect Se enfocan mucho En la seguridad Este punto ya lo tocamos Estado del servicio Me dice que está en línea El disco duro está lleno Está activada la opción De sobreescribir Hora del dispositivo Normal Entonces dispongo Información básica Permisos Modificación del estado En este caso Recordemos que solamente Tenemos por tres meses Estado del dispositivo Eso es lo que me está comentando Y lo más importante Si es un NBR Vamos a ver las cámaras Y el estado Que se encuentran las cámaras Vamos a ver en otra lámina Que me indica Cuando tiene algún tipo de error Aquí me está diciéndome Con respecto a las cámaras Todas las nombres de las cámaras Y el estado Y el estado actual El estado actual De este grabador Continuando con el piso 8 a 13 Yo puedo ver la unidad De disco duro Me indica que puedo tener Uno hasta cuatro O ocho discos duros Y lo que me interesa Aquí también El número de días De funcionando El estado Y la temperatura Si ya veo Que está muy elevada La temperatura Va a comenzar a dar Es inconvenientes Tengo el estado normal Número de días De funcionando Y la temperatura Con respecto Tengo otro disco duro Significa que yo puedo ir Analizando Cada uno De los discos duros E informando Si el disco duro Se daña Me llega una notificación Indicándome Que el disco duro Está variado Por ejemplo En este momento Me dice Que son 1151 días Que está funcionando El disco duro Temperatura 29 Selecciono Un grabador Que tengo como exteriores Que es pequeño Yo veía Que no me estaba funcionando No teníamos activado Todo ¿Por qué? Porque aquí me dice Fallo Al comprobar El estado Del dispositivo No hay permiso Entonces yo voy Y selecciono El permiso Solamente Tienen vista en vivo Significa que En esta oportunidad La persona Que está De High Panel Solamente Puede ver en vivo Pero no puede ir A Configuración O a Reproducción Yo voy a Seleccionar Todo Le pongo Aceptar Completado Con éxito Le va a llegar Al celular Al cliente A su High Connect Indicándole Que Está solicitando Un permiso Para Modificar Ver Etcétera Eso ya lo vimos En los módulos anteriores En los videos anteriores Continuando Ya veo que me cambió El entorno Me dice Video normal Video normal El disco duro No hay ningún error Pero el aquí todavía Continúa Con el mismo inconveniente Puede ser Que no tenga Activado Los permisos Veo que está en línea Video normal El disco duro está normal Ya me aparece Que son 26 canales Que tiene Y está sobre escribiendo Y la última fecha O hora que Hicimos la inspección Que hicimos la inspección O el análisis Se analizo Este grabador pequeño Un NB Apenas de 4 canales Me da toda la información Me da El tag válido El estado Del disco duro Y las cámaras Que están funcionando De forma normal Inclusive Me da la dirección IP Privada Privada Que tiene El grabador De esta forma Yo ya se me activaría Recordemos Que este No tenía Activado Los permisos Para poder Manipular Configurar Por parte De el usuario Final Para que me active Las opciones Y finalmente Ya Después de haber visto Lo más básico Que es Tema de cámaras Tema de grabadores Si está desconectado La temperatura Si está almacenado Si la capacidad Etcétera Veo que ya Me va a modificar Indicándome La monitorización Del estado Me dice Que a 4 Están analizados Hay 0 anómalos Que está todo Normal Entonces En el siguiente video Voy a enfocarme Un poco más En lo correspondiente A El cambio De la interfaz De igual forma Tengo En la estación de gasolina El NBR1 Me interesa Que aquí Vean Cuando Me sale un error Por ejemplo Aquí me está diciendo Que la estación 1 NBR2 Me dice 2 2 Errores 2 Errores Yo veo el listado De las cámaras Y me dice Que hay 2 cámaras Que es la cámara 3 Y la cámara 4 9 Que no están Operativas Que no están Operativas Eso quiere decir Que tengo que ir a ver Para allá Bueno Espero que te haya gustado Este pequeño Videotorial Que es La primera entrega La primera entrega De la parte De Hypaner Con respecto Al estado de salud Saludos No te olvides De suscribirte